hola hola colochitos espero se encuentren muy bien bienvenidos un día más a cocina conmigo el día de hoy vamos a preparar estos deliciosos muégados es una receta fácil se podría decir rápida no tan complicada con muy pocos ingredientes y muy fáciles de encontrar esta receta yo la hago para vender la verdad es que si te deja ganancia entonces voy a tratar de ser lo más breve posible pero si me gustaría que vieran el paso el paso para que la receta nos salga la primera y no tengamos que estar desperdiciando material porque no sé si les pasa a ustedes que cuando les pasan una receta que es la primera vez que lo están haciendo y si no llevamos el paso a paso pues no a veces no sale y pues ni modo a veces tenemos que tirar el producto porque no se puede comer cuando lo podemos comer pues lo comemos así como es pero cuando no pues lo tenemos que tirar los materiales que vamos a estar ocupando son los siguientes medio kilo de harina cucharada y media de manteca de cerdo una cucharada de royal media cucharadita cafetera de bicarbonato una pizca de sal o un huevo a temperatura ambiente y un cuarto de azúcar también vamos a ocupar una taza de agua a temperatura ambiente lo primerito que vamos a hacer es cernir nuestra harina vamos a ponerle ahí mismo la cucharadita de royal o polvo para hornear dependiendo como lo conozca también vamos a ponerle ahí nuestro bicarbonato y es media cucharadita de bicarbonato de la cuchara que ocupamos para el café vamos a cernir todo esto junto con la sal ahí mismo le vamos a poner la sal esto es para que no nos queden pelotitas de la harina o del royal o del bicarbonato ya que hayamos pasado por el colador nuestra harina vamos a hacer como un volcán citó vamos a hacer un huequito en la parte de en medio para agregar los demás ingredientes ahí pondremos nuestro huevo recuerden que el huevo tiene que estar a temperatura ambiente si lo tienen en el refri sáquenlo una hora antes o media hora antes para que esté a temperatura ambiente también pondremos ahí nuestra cucharada de manteca es una cucharadita y media de manteca de la sopera la vamos para comer de esa es la que le van a poner una cucharada y media ahí mismo agregaremos nuestro cuarto de azúcar es un cuarto nada más lo que vamos a estar agregando de las de las cucharas medidoras un cuarto o bien un puño de azúcar lo que agarre su mano con nuestras manos bien limpias vamos a empezar a batir poco a poco vamos a ir integrando todos los ingredientes ya que lo hayamos integrado un poco vamos a empezar le agregar el agua de poco a poco yo me llevé una taza de agua aproximadamente a veces el juego viene muy pequeño o viene muy grande y por eso es que como que varía un poquito pero con una taza para medio kilo es suficiente vamos a agregarle toda la taza de agua y después que lo hayamos batido un poco lo vamos a pasar a nuestra mesa de preferencia que su mesa esté firme para que a la hora de amasar no se le esté moviendo vamos a empezar a mover muy bien a batir muy bien como si estuviéramos lavando ropa así mérito vamos a batir muy bien si no tiene usted en alguna superficie para batir no se preocupe lo puede ser en el molde es un poquito más tardado sí pero igual les sirve vamos a batir muy bien la batida es muy importante vamos a estar batiendo aproximadamente por 15 minutos esto es lo más tardado una de las cosas más tardadas de la receta se podría decir batirla vamos a hacerle así como si estuviéramos lavando nuestra ropa suave con calma y cuando la masa ya empiece a sonar o empiece como a echarse pedito quiere decir que nuestra masa ya está lista y de hecho ustedes van a notar la diferencia no se les va a pegar en las manos la van a sentir más suave cuando ya la masa esté así quiere decir que ya está y la vamos a estar reservando por unos 15 minutos nada más pasado ese tiempo nuestra masa está lista para empezarla a trabajar no crean que se les va a doblar su tamaño porque no estamos ocupando levadura estamos ocupando royal así que no se preocupe vamos a cortarla y vamos a empezar a hacer como si tuviéramos una una lombritita o una culebra así con nuestras manos vamos a irla deslizando para formar una tira que de ahí vamos a ir sacando nuestras bolitas si usted la quiere ir haciendo de pellizcar o pellizcar de una por una para formar su bolita lo puede hacer pero pues a mí se me hace más fácil así entonces ya que tengamos la tira así como esta vamos a empezar a cortar toda la vamos a ir cortando del tamaño que usted más o menos quiera hacerlo el tamaño es opcional si usted la quiere hacer grande la hace grande si la quiere hacer un poquito más chica la puede hacer un poquito más chica esta es la medida que yo ocupo para vender entonces ya que hayamos hecho esto vamos a empezar a agarrar una bolita y la vamos a empezar a formar si usted quiere que les salga unas unas bolitas perfectas lo que tiene que hacer es como que les tira luego la mete así como lo estoy haciendo yo y le hace como un muñito y lo jala esto es para que quede completamente lisa lleva un poquito de tiempo quedan más redonditas pero esto es opcional así le vamos a ir haciendo con toda nuestra masa hasta terminar todas nuestras bolitas a mí me salieron 50 bolitas pero la cantidad de bolitas que le va a salir es dependiendo del tamaño que usted lo haga ya que tengamos todas hechas nuestras bolitas vamos a empezar a freír vamos a freír con suficiente aceite de preferencia con los hitos ocupen un sartén que sea algo hondo para que nuestras bolitas tengan suficiente espacio a la hora de que ya se costan empiecen a subir entonces vamos a poner nuestro sartén y cuando el aceite esté bien caliente la vamos a ir poniendo a mí me entraron en esta caserola aproximadamente 12 bolitas y lo van a hacer a fuego medio no les suban la llama tan alto porque si lo ponen en fuego alto se les va a dorar de afuera pero de adentro no se les va a coser entonces tenganlo de fuego medio a mínimo entre medio y mínimo para que se les cosa bien las bolitas vamos a dejar ahí aproximadamente unos cinco minutos o dependiendo la cantidad que usted ponga en el sartén vamos a empezar a mover cuando ya vean que empieza a agarrar colorcito no se pega no se preocupe que no se le va a pegar y cuando ya las vean así con un color doradito firme quiere decir que ya están y las vamos a empezar a retirar las vamos a poner en un traste conserva y toalla o papel estraza para que se escurra muy bien de hecho las bolitas no jala mucho aceite cuando ustedes las ten preparando se van a dar cuenta de que no es tanto aceite lo que absorbe entonces vamos a retirar todas y así nos vamos a ir con todas nuestras bolitas en lo que terminamos de freír nuestras bolitas vamos a poner en un traste una taza de azúcar y medio media taza de agua de la misma que ocupamos para poner el azúcar de ahí mismo vamos a sacar media taza de agua les repito si ustedes quieren hacer más cantidad lo único que va a hacer es duplicar las medidas que les estoy dejando entonces después de unos 10 minutos van a revisar el azúcar cuando ya esté así que no se vea ningún grumito de azúcar quiere decir que ya está lo van a sentir como pegajosito y así es como tiene que quedar y listo colochitos hemos terminado de freír todas nuestras bolitas si se dan cuenta quedan unas bolitas bien redonditas perfectas en lo que les decía al inicio del vídeo que si quieren unas bolitas bien redonditas hagan esa este tip que yo les estoy dejando después vamos a pasar a buscar un sartén grande amplio de metal de preferencia pero si no puede ocupar uno de plástico vamos a vertir toda nuestra azúcar que pusimos a calentar con el agua y la vamos a empezar a enfriar así como yo lo estoy haciendo vamos a hacerlo poco a poco con calma que esto lleva su tiempo ya que el azúcar se empezó a enfriar ustedes van a sentir que se empieza a espesar y que empieza a tomar un color blanco ahí se ve como como cafecito el color pero realmente toma como un color blanco no sé si es por la cámara por la luz que agarra ese ese color cuando ya se pone así quiere decir que ya está listo yo lo que hago es que meto todas mis bolitas y con la misma cuchara las voy les voy dando vuelta como si les estuviera mareando así me gusta hacerla a mí porque no me gusta que queden tan llenas de azúcar no me gusta que quede tan grueso el caramelo entonces si ustedes lo quieren hacer así como yo lo estoy haciendo lo pueden hacer y si no puede agarrar las tres bolitas y lo pueden ir sumergiendo de tres en tres para que las puedan hacer por separadas a mí se me hace más práctico así pero pues la forma en que lo quieran hacer ustedes es opcional en este punto ya está para empezarlas a unir si ustedes la quieren ir haciendo de tres en tres yo no las uno yo las hago así por separadas entonces por eso es que yo sigo batiendo las igual que con calma y despacio para que no las vayamos a romper y listo colochitos después de haberla batido un poco con nuestra cuchara pues realmente no es como batir sino que es como llenarlas todas de caramelo del mismo caramelo que hicimos del azúcar poco a poco si ustedes quieren le digo hacerlo todo de un solo así como lo estoy haciendo así es como les va a quedar y les va a quedar pues sueltas porque nos las unimos si ustedes la quieren de tres en grupitos de tres lo que van a hacer es que en el punto que yo les dije que ya estaba listo para unirlos en ese punto van a agarrar tres y las van a empezar a unir créanme colochitos que esta es una receta fácil no es muy laboriosa la verdad es que no es muy laboriosa ya cuando la agarran la práctica lo hacen rápido quizá la primera vez les cuesta un poquito la verdad es que es se gasta muy poco ingrediente se vende muy bien nosotros aquí las damos a 3 por 15 pesos se me hace un precio justo por todo lo que conlleva y bueno colochitos aquí nos despedimos espero les haya gustado la receta los invito a suscribirse si aún no lo han hecho activen la campanita para que cada vez que nosotros estemos subiendo un nuevo vídeo a ustedes les lleguen la notificación también los invito a seguirme a mis redes sociales facebook instagram como cocina conmigo nos vemos en el siguiente vídeo bye